No me molestes, mosquito. El denunciante, el denunciado y todo este proceso, ¿cómo debiese ser si es tan amable de explicarnos en este momento, doctora Paz Amora? ¿Cómo está Gary? Buenos días. Muy agradecida por el espacio. La verdad que este es un buen momento para análisis, no hablo de este momento solamente, sino que ya estamos en una larga data sobre un sistema judicial desgastado. Y ¿cómo debe ser la justicia? Yo utilizaría solamente un término para que podamos describir una justicia como lo dice el nombre, justa. Es probo. Debemos tener una justicia proba. ¿Y cómo vamos a tener un sistema judicial que deba ser en el marco de lo correcto? Porque es verdad lo que tú decías, existen muchas leyes, las leyes están de cierta manera enmarcadas en los principios constitucionales y principios en defensa de los derechos humanos. El problema está en los funcionarios que cumplen esa labor en el sistema judicial. Hace algunos años todavía, y hablo de algunos años, hace más o menos 15 años, todavía se respetaba la institucionalidad del funcionario que iba a cumplir la función en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, incluso en la Policía. Ha habido un desgaste y un manoseo tal sobre esa institucionalidad que, por supuesto, el resultado es de una justicia desgastada. Tenemos fiscales de departamento, de distrito, que son designados a dedo, que ni siquiera han cumplido una escuela de fiscales. La escuela de fiscales y la escuela de jueces, hace algunos años estaba enmarcada todavía en un sistema académico a tal nivel que el funcionario que cumplía al final la función debía respaldar su prestigio, el estudio, la capacidad, la competencia. Y el día de hoy encontramos que los funcionarios que cumplen esa función no pierden nada al final al ejercer una función y a seguir una línea que le va a solicitar el poder político, el poder o el jefe, y no pierden nada en hacer lo que tengan que hacer. En cambio, ¿quién sí ha cumplido una función en una escuela, tiene un nivel académico formado, tiene un nivel de experiencia laboral, y tiene un prestigio en el medio, no va a jugarse a hacer lo que le diga el jefe ni lo que le diga un poder político del momento, ¿no? Entonces yo creo que vamos a enmarcar y podemos decir que una justicia prueba empieza por la institucionalidad y la calidad académica y la calidad de profesionales que van a cumplir esa función. Ahora, doctora, pero esto tiene que ver mucho con la voluntad política, tomando en cuenta la forma de la elección de los jueces que tenemos en este momento, y a pesar de que se pueda hacer un referéndum, de todas maneras, va a... tiene que pasar por alguna instancia legislativa el hecho de aprobar a quienes van a llegar al Poder Judicial. Es que, bueno, por ahí empieza el problema, César. Si nosotros entramos al juego de una elección judicial que no esté enmarcada en estos principios básicos de transparencia, de juez natural, de principios de idoneidad, especialmente, en la elección, por más de que exijas un referéndum que no esté enmarcado desde la base, desde la limpieza de la justicia, vamos a estar en mal camino. Yo entiendo que la Asamblea Legislativa, por ahora, la oposición está marcando una línea respecto a la elección judicial que se viene. Y si es... Si nosotros no somos parte... Se cortó la comunidad. Perdón, si nosotros... Sí, ahora. Ahora sí. Si nosotros no somos parte, de alguna manera, es decir, nosotros, hablo de la población, de los colegiados, para elegir y para tener una justicia de esta manera, los legisladores tienen que tener esta presión para conseguir que estas elecciones realmente marquen un cambio en nuestra justicia. ¿En este momento está... ¿Es un instrumento la justicia, entonces? ¿Instrumento de los políticos? Por supuesto. Y no solamente los políticos. Es un instrumento de poder, de coerción, de ejercer cualquier tipo de instrumento en contra de alguien. Y no solamente eso, César. Hay algo muy importante, César Higari, que debemos considerar, que es el último informe de Estado, de gobierno que ha emitido el gobierno de Estados Unidos sobre nuestra justicia y sobre la forma en la que está manejando nuestro país el sistema judicial. El uso indiscriminado de la detención preventiva. Ha salido hace poco el director penitenciario a nivel nacional, dependiente del Ministerio de Gobierno, diciendo que hay un hacinamiento de un 76% con personas que cumplen detención preventiva. Eso es alarmante en cualquier país. Y ahora estamos al nivel, además de que eso es muy malo para el país, es muy malo a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora estamos al nivel de Nicaragua, al nivel de Venezuela, en un sistema judicial manoseado y absolutamente mal visto. Ahora, hago una consulta porque creo que... A ver. Anteriormente, hablabas hace un ratito del prestigio. Anteriormente se presentaban las ternas y el Congreso en esa época de esas ternas. Siempre se requería, para llegar a ser juez, llegar a una instancia dentro del Poder Judicial, se necesitaba de una calificación desde tu experiencia y probidad en el ejercicio del derecho para transformarte. Para eso, hacías horas de universidad como maestro, tenías maestrías, doctorados, etc. Y llegabas a una terna. Esa terna fluía de una elección que se daba en la representación del pueblo en el Congreso a través de los legisladores de la época. ¿Por qué venía equilibrio ahí? Esa es mi conclusión. Porque, como tenía que haber un acuerdo para que vos seas el... No podías favorecerlo solamente al del gobierno en ese momento. Porque al institucionalizarse, ¿cuánto duraban los fiscales? Diez años, ¿no? Diez años duraban los fiscales. Entonces, sobrepasaba la gestión. Entonces, como iba a sobrepasar la gestión, no podías identificarte políticamente con el que estaba de turno, por ahí perdía la elección y venía el otro y te llevaba puesto. Entonces, ese equilibrio se marcaba. Hoy no hay ese equilibrio. Ahora, recuperar esa lógica sería bueno o malo, Mariana, entendiendo que también la categoría, la calidad, el prestigio de los hoy representantes del pueblo en la asamblea no tiene la categoría, el prestigio de lo que eran los congresos nacionales en la antigüedad o con anterioridad. Es que, en realidad, Gary, para esa elección, por supuesto que era bueno, porque había una calificación, un procedimiento para elección y un puntaje para cada, digamos, índice que ibas a calificar al postulante. El día de hoy, hasta eso está siendo manipulado. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la asamblea el poder más grande que tiene ahora es el movimiento al socialismo con una mayoría de votos. Entonces, se mantiene la línea de dar una elección y de manosear incluso el puntaje de estos nuevos postulantes. Entonces, al final, al postulante no le interesa si no tiene maestría, si no tiene doctorado, si no ha hecho docencia, si no ha tenido una experiencia laboral, si nunca ha sido un funcionario judicial, si no ha hecho ni siquiera una carrera, porque al final sabe que en ese poder y en esa elección va a ser manoseado. Entonces, de alguna manera, también habría que de alguna manera cambiar radicalmente esa decisión o esa forma de elección que tenemos en la asamblea legislativa o por lo menos antes de que se ingrese a una elección, tener saneado de alguna manera las reglas del juego para poder elegir a los vocales de aquí en adelante. Ahora, la última consulta de mi parte, cuidado que te choquen, la última consulta de mi parte, este, ¿cómo era? Es decir, yo iba a una repartición, denunciaba, de ahí para adelante cómo era el procedimiento para llegar a una instancia en el Palacio de Justicia, porque hoy está todo trastocado, también el hecho de haber empoderado de tal manera a los fiscales, que ahora a sola orden fiscal uno queda detenido, o sea, si nos puede hacer ese comparativo, perdón por ir a una clase de derecho, pero me parece que es importante que la gente tenga claro por qué es sumamente importante estructural, es la columna vertebral de una sociedad, una justicia independiente. Bueno, la pregunta es buenísima porque así podemos comparar un poco cómo antes se hacía el proceso penal, vamos a hablar solamente del proceso penal por ahora para que así podamos ver, porque en el proceso penal se juegan los bienes jurídicos más importantes como es el caso de la libertad. La diferencia era es que la ley sigue siendo la misma, el Código Procesal Penal es del 1999, ha tenido modificaciones a la ley a través del 2004, el 2006 y la última modificación así con la 1173, es decir, que la ley sigue siendo la misma. La única diferencia ha habido que si el gobierno del MAS ha intentado modificar la ley procesal penal en su totalidad hace algunos años cuando querían cambiar el sistema nuevo penal que entraron los médicos y pidieron la abrogación de la ley y bueno, se quedó de un lado, pero paulatinamente nos han ido introduciendo leyes que han ido modificando de poquito el sistema procesal penal pero la ley base es de 1999, o sea, tenemos bastantes años con esa ley, ¿cuál es la diferencia? es que la ley dice, por ejemplo, que para que se proceda a una aprehensión de una persona, esa persona tiene que, de manera directa, el fiscal pueda hacer esa aprehensión, eso se dispone desde 1999, pero dice que tiene que haber suficientes elementos que demuestren que esa persona es autora de un delito y además tiene que haber un peligro de obstaculización, que esa persona va a influir en los testigos, por ejemplo, que va a destruir pruebas y el tercer requisito que haya un peligro de fuga, que esa persona tenga listo un pasaje, tenga listo perdón, perdón, interrumpo ahí, es decir, los riesgos procesales para que medie una detención preventiva, ¿cuáles son? para que nos quede claro, es decir, bien, a ver, perdón, sí, lo que pasa es que hay cosas, dos cosas distintas, una es la aprehensión, que es la que puede disponer directamente el fiscal, que eso es como un mandamiento, es una resolución que debe ser fundamentada, Gary, esa resolución debe ser fundamentada, si usted consigue al azar diez procesos penales, ahora aquí en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, al azar, le aseguro que dos están fundamentadas, las otras ocho no, pero la ley dice que debe haber suficientes elementos de que esa persona es autora, es decir, prueba de que ella es autora o partícipe de ese delito, que posiblemente se va a fugar y que posiblemente, posiblemente, va a obstaculizar, exacto, entonces el problema no está en la ley, el problema está en la forma en que manipulan las resoluciones, yo le muestro fácilmente, yo soy docente de la universidad y me apena a veces dar clases y tener que mostrar resoluciones tan pobres a mis alumnos que ni siquiera tienen una fundamentación y como todo está muy arreglado luego llegas al juzgado y denuncias que ha habido una prevención ilegal porque esa resolución no estaba fundamentada y no cumplía con los requisitos y el juez la va a negar porque el juez va a decir está en la misma combinola o ya hay un arreglo o ya hay una salida que han decidido que tiene que ir a prender entonces la norma no es que está mal la ley está bien el problema es que no se la cumple y ahí es la observación de todos los veedores internacionales ahora una vez uno pues una vez el fiscal resuelve que uno quede aprendido lo tiene que poner frente a un juez ¿no ve? a un juez cautelar apenas la persona prendida el juez tiene por ejemplo 24 horas el fiscal perdón tiene 24 horas para poner la disposición del juez pero ¿qué pasa con el juez cautelar? si esa persona ya ha sido aprendida por el fiscal con una resolución entre comillas fundamentada lo más seguro y lo más probable es que el juez también va a determinar la detención preventiva de esa persona porque para que se dé ya la detención preventiva en Palma Sola la única persona que puede disponer la detención preventiva es el juez y va a suponer que lo que ha dicho el fiscal en primera instancia es correcto y es cierto de esa última respuesta la otra consulta que tiene que ver casi siempre con la mayoría o sea los ciudadanos que tienen que ver con el tema del tránsito del contacto directo con la policía donde en el proceso existe la acción directa los policías hacen una acción directa y queda detenida la persona o aprendida perdón si bien la acción directa es más o menos lo que le llamamos la flagrancia que es cuando has encontrado a la persona directamente cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo esa es la acción directa la única forma en la que el policía tiene la facultad de aprender cuando ha cesado esa persecución y hay un quiebre en el tiempo por ejemplo un asesinato y se quiebra el tiempo en la detención ese instante va a cesar la flagrancia y no puede aprender y no podemos ocurrir una acción directa la acción directa solamente cuando el policía ha acudido al lugar y hay una aprehensión en flagrancia perfecto ¿tenemos una consulta más? ninguna Marielita gracias por el tiempo y por la clase muy amable no es un gusto y siempre a su disposición Gary, César les mando un fuerte abrazo y gracias a ustedes por este espacio no me molestes mosquito